Toda la información en agendaldía.net Santander, hacemos presencia en todos los municipios Mirando las necesidades, como se encuentran De escenarios, de dotaciones deportivas Es una apuesta de nuestro gobernador, el doctor William Villamizar De traer sano esparcimiento y de actividad física Yo le quiero agradecer a ustedes por estar hoy aquí en el corregimiento del taladro Muy cerca a la zona de normalización de los campamentos de la FARC Lo que queremos traerles es una voz de aliento a la comunidad Que tienen un gobernador, que él va a cualquier lado del departamento Que él atiende a cualquier persona en la comunidad con su equipo de trabajo Aquí lo podemos ver como el señor Chacón nos acompaña Llevando las dotaciones deportivas, así lo hacemos en cualquier lado del departamento Próximamente estaremos en los municipios de Lourdes, Puerto Santander y El Zulio Para que nos acompañen ¿Cómo se practica el deporte, escenario deportivo, implementación, promotores? Que sabemos que en el norte lo maneja, pero hablamos por lo lejos de una región como la vereda del taladro Para nosotros no hay distancia, por ejemplo aquí en Tibú tenemos al señor Jorge Cuero Funcionario del instituto, él vive en Tibú Y sale a todas las veredas, a todos los corregimientos A todos los cascos urbanos a prestar su servicio Con una debida programación Igualmente en los implementos, hacemos llegar unos implementos a las escuelas de formación Que tiene la alcaldía y que tienen los entrenadores al año Balones, mallas, conos, uniformes Para que la actividad física siga creciendo en todo el departamento ¿El escenario en estas regiones cómo se hace? Aquí hemos mejorado la cancha del barrio Libertador en el barrio Tibú La cancha de otro sector bastante poblado Y la cancha de Pachelli Le hicimos unos arreglos para que tuviera nivelación y se les dieron unas dotaciones deportivas Doctor, aprovechemos como el director del deporte del norte ¿Qué se puede venir para el departamento en cualquiera de las disciplinas deportivas Hablando de torneos nacionales? Bueno, tenemos ya, gracias a la mesa del trabajo El señor gobernador decidió unos recursos para la salida de los deportistas Para sus competencias a nivel nacional e internacional Igualmente el pago de los salarios de los entrenadores Ya toda la estructura de la indenación que están dando Estrenamos la unidad médica Cuando algún deportista sufre algún accidente o lesión deportiva Lo atendemos de forma inmediata Y su recuperación se hace casi de forma de uno, dos, tres días Para que vuelva a iniciar sus entrenamientos Gracias Gracias